Esta es Julia. Tiene 20 años y sueña con revolucionar la abogacía en el mundo digital. Este es Rubén. Tiene 27 años y él y su pareja siempre tienen la maleta preparada para coger un avión. Esta es María. Tiene 35 años y hoy por fin ha puesto en marcha su sueño de crear su propia Legal Tech. Pero, ¿qué es lo que les une a los tres? La ilusión de estudiar lo que les gusta formándose junto a sus compañeros ante un futuro lleno de retos. La ilusión de poder viajar a cualquier sitio del mundo todos los años, para celebrar que se conocieron en las prácticas del mismo despacho. La ilusión de emprender un nuevo proyecto profesional. Una gran oportunidad gracias a ese dinero que guardaba todos los meses. Y aunque la ilusión es el motor que les hace avanzar, sabemos que lo importante no es el camino que recorres, sino a quién te unes para empezarlo. Gracias. Gracias.